Cuando tú sales de mi lado Siento que se me va la vida Mi corazón muere de pena Y el alma se me hace grisa Cuando tú vuelvas a mi lado Siento que me vuelve la vida Mi corazón ya no se muere Porque tu vida es mi vida Tu amor me hizo emborrachando Hasta querértelo sentir Me has acostumbrado tanto Yo también estoy adicto Adicto a la droga de tus besos Adicto a tus caricias de fuego Soy adicto, estoy adicto Soy adicto a la droga de tu amor Soy adicto, estoy adicto Soy adicto a la droga de tu amor Tu amor me hizo emborrachando Soy adicto, estoy adicto Hasta querértelo sentir Estoy adicto, soy adicto a la droga de tu amor Voy Voy Ya voy ¿Quién podrá ser a estas horas de la noche? Ah, eres tú ¿Y a qué has venido? Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Canta mi invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua no escribidió Se volvió Y sal y agua no escribidió Se volvió Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua no escribidió Se volvió Y sal y agua no escribidió Se volvió